Estamos preparándonos desde hace algunos meses atrás con este festival emblemático a nivel de provincia y este año pues que ya se está proyectando a nivel nacional. Con cada uno de los eventos pues iniciamos con el pregón Olmedino, que es como un homenaje a los 172 años de vida institucional y a su vez a los 59 años de lo que es el evento cultural Flor de Septiembre. De verdad que la Flor de Septiembre es un semillero de la cultura a nivel nacional digamos o a nivel de nuestra provincia a través de este evento pues que está por 59 años formando varios personajes de la literatura, del arte, de la cultura. Ha permitido que muchas, muchas de las personas que ocupan en estos momentos cargos públicos pues hayan sido ganadores de diferentes eventos en la cultura Flor de Septiembre. Es uno de los eventos o es el único evento por los estudios que hemos realizado que se ha mantenido durante 59 años sin dejar de realizar sus actividades. Aún en la pandemia pues se realizaron las actividades vía virtual. ¿Se llevaron a cabo las actividades internas ahora también en el sector? Claro, la Semana Cultural pues siempre se la hace los primeros días de agosto. Esta vez cayó desde el 12 de agosto Semana Cultural como preámbulo a lo que es el Festival Cultural Flor de Septiembre. ¿Qué podemos rescatar este preámbulo que viene? Rescatar que tenemos chicos preparados en el ámbito cultural, estudiantes pues que les gusta participar, estudiantes que son capaces de dar su oratoria sin necesidad de los nervios y muchas cosas más. Que en la unidad educativa pues se está trabajando para el bienestar y ustedes saben que la cultura también lleva a un buen aprendizaje. ¡Gracias!